Tarde a la clase. Seno de X, ¿cierto? Tangente de seno de X, miren, ni siquiera se habían dado cuenta que escribí algo. Ni siquiera me prestan atención, Ala. En este caso, cuando ustedes lleguen a tangente, cuando ustedes ya lleguen a tangente, se van a dar cuenta que coseno de X, aquí, cuando hagan esta de coseno, van a saber que coseno de X en términos de seno es igual a qué? Ahora sí, dímelo cantando, Natalia, que tú me lo dijiste ahorita. Más o menos raíz de 1 menos seno a la 2 de X. Entonces sería seno de X, más o menos, muy bien. Pero es que los raíces no pueden estar abajo. Pero ahí se mete. Eres muchacho, no se angustie que ya se van a dar cuenta. Y quiere decir que tú no me prestas atención, Juan, porque yo ya dije. Estoy alterando. Ya dije, ¿qué se debe hacer cuando un término no está en...? ¿Qué pasa? ¿Alguien me está moviendo este coso? ¿No puedo moverlo? ¡Ay! Otra vez enloquecí esta cosa. ¿Control Z, control Z? No, hago control Z. Me toca actualizarlo para que se deje de trabar. No sé por qué pasa eso. Esto es loco. Ahora, ¿dónde encuentro esto? Acá. Listo. Entonces aquí sería... Voy a escribir esto de primeras. Más o menos. ¡Ay! Eso es cuando le doy enter. No sé por qué. No sé por qué pasa eso. Dios santo. Más o menos. Le voy a dar enter. Miren. No sé. Me tocó hacer otro cuadro. Porque no sé qué pasa ahí. Ay, Dios. Se traba esta cosa. ¿Qué le dio a esto, Alan? A veces me pasa. En raras ocasiones, pero pasa. Voy a hacer otra porque eso no la pude hacer. Bueno. Tangente de X. Aquí sería a seno de X. Según Juan Diego, utilizo tangente de X. Que tiene toda la razón. Sobre seno de X. Sobre coseno de X. Como lo dijo Natalia, cambio coseno de X. A esta altura, cuando ya estén haciendo tangente, ya tienen la equivalencia de coseno en términos de seno. Entonces quedaría tangente de X igual a seno de X. Raíz sobre más o menos raíz de 1 menos seno al cuadrado de X. ¿Qué les dije yo a ustedes? Ahora sí, pude terminar por fin. ¿Qué les dije yo a ustedes cuando lo tenemos así? Que se metía a la raíz y se metía a la raíz y se metía a la raíz. ¿Qué pasa con ese seno? Se queda igual seno de X. Se queda a la 2. Muy bien Natalia, excelente. Que en este caso, o sea que me quedaría tangente de X igual a más o menos raíz de seno al cuadrado de X. Sobre 1 menos seno al cuadrado de X. Y eso es todo. Listo. O sea que esto equivale a este seno. Me pueden decir por favor, ¿cómo hago coseno? ¿Cómo creen que debo hacer coseno? ¿Tangente en términos de coseno? Pues lo mismo, casi lo mismo de antes. Vamos a revisar, si tienes razón Juan. Vamos a ver si Juan tiene razón. Pero lo acomodo para que quede bajito. Es que esta es muy grande Ala. Ocupa demasiado espacio. Voy a correr las más para este lado, para que dejen el espacio de seno. Y creo que tangente en términos de coseno va a quedar igual de grande. Entonces, según Juan Diego, tengo que hacer esto mismo. Listo, vamos a ver. Listo, Juan. Tengo hasta acá. Pero, ¿cuál cambio? Seno. Pues se quita seno. Exactamente. Muy bien. Ya lo hacen por defecto. O sea, ya básicamente, lo más importante en esto es tener cuáles. Seno y coseno. Si ustedes tienen seno y coseno, se les simplifica la vida. ¿Por qué razón? Porque va a ser más sencilla y van a hacer dos operaciones y ya. Como ustedes lo dijeron, cambio seno. Entonces, aquí sería seno de x es igual a coseno al cuadrado de x. ¿De dónde sacamos ese seno de x? Pues yo ya la hice. Esa la hice yo. Donde seno de x equivale a raíz de uno menos coseno. A más o menos raíz de uno menos coseno al cuadrado de x. ¿Cómo hago para terminar el ejercicio? ¿Qué hago? ¿Colocar qué? El coseno dentro de la raíz. Abajo. El coseno de abajo dentro de la raíz. Muy bien. O sea, que esto me quedaría uno menos coseno al cuadrado de x. ¿Sobre qué? Sobre coseno al cuadrado de x. Porque ese coseno, cuando entra a la raíz, queda al cuadrado. Y eso es lo que equivale tangente en términos de coseno. Listo. Listo. Estos son muy grandes, Sara. ¿Será que sí? ¿Será que sí cabe? Acá. Tangente en términos de tangente. Rayita. Que es lo mismo. Ahora. Fácil. No hay necesidad de hacerla. Tangente en términos de cotangente. ¿Equivale a qué? Uno sobre cotangente. Uno sobre cotangente. Como les dije, no hay necesidad de hacerla. Porque esa es la recíproca. De una se saca. Uno sobre cotangente. Ahora, las inversas de seno y coseno. ¿Cómo sería? Tangente en términos de secante. Con la pitagórica. Con la pitagórica. Con la pitagórica. ¿Cuál pitagórica? Dime, por favor. Tangente al cuadrado igual a uno menos secante al cuadrado. Tangente al cuadrado. Me dice Natalia. Ya la podemos manejar así. Igual a uno menos secante al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Aquí vamos a pasar. Es que creo que la pitagórica está mal. Espérate, ya reviso. Creo que es menos uno. Vamos a revisar. Porque ustedes, miren. Es que me toca desplazar. Mierda, Natalia. Tangente en términos de qué? Primero en términos de secante. Sí, es menos uno. Sí, ahí está bien. Secante al cuadrado menos uno. Todo lo que me toca desplazar, Mierda. Listo. Entonces, acá sería primero que todo tangente en términos de secante. Es lo primero que vamos a hacer. Tangente en términos de secante de X. Listo. Entonces, como lo dijo Natalia. Estaba mal escrita. Es tangente al cuadrado. Es igual a secante al cuadrado menos uno. El uno iba después del secante. Listo. ¿Qué hago? ¿Me pueden decir, por favor? Para despejar. Que solo me quede tangente. La raíz. Esa es correcta. Muy bien. O sea que me queda tangente de X. Es igual a más o menos. A más o menos. ¿Dónde está el más o menos? Raíz. De secante al cuadrado menos uno. De X. Secante al cuadrado menos uno de X. Listo. Y eso es todo. O sea que esto sería tangente en términos de secante. ¿Me pueden decir, por favor, cuál utilizo para sacar tangente en términos de cosecante? Listo. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Se puede con la del seno? ¿Cuál es la del seno? Esa de que tangente de X es igual a más o menos raíz de seno a la 2 de X. Sobre uno menos seno a la 2 de X. Ah, tú dices esta. Sí, señora. Tú dices esta. ¿No queda más compleja? Pues, tú dices que de esta la saque. Vamos a ver. Podemos hacer eso, ¿no? Pero lógicamente teniendo el proceso anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes lo tienen anteriormente en su cuaderno, lo pueden extraer y solo sacar la respuesta. Pero si no lo han hecho, pues, lógicamente, pues, es inválido porque a ustedes no les habla Dios. O sí. Díganme, porque eso da bien. Listo. Natalia, dime, por favor, qué cambiaría esa. Ay, tú me dices esta. Para sacar tangente en términos de cosecante. El seno al a la 2 lo cambió eso por una sobre cosecante al a la 2. Muy bien. Entonces, lo que dice la señorita es cambiar esta. Me hace más enredado, pero... Cambiar esta, que sería 1 sobre seno al cuadrado. Yo les hago caso a ustedes. Seno al cuadrado de X. Y aquí quedaría... Perdón, cosecante. Estoy haciendo lo mismo. Cosecante al cuadrado de X. Y aquí sería... 1 sobre cosecante al cuadrado de X. ¿Qué hago después de hacer eso? La resta. La resta, muy bien. Es lo primero que voy a hacer. Todavía no puedo hacer oreja. ¿Por qué razón? Porque tengo que resolver la resta de primeras para poder hacer la oreja. O si no, no podría. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Ay, Dios santo. ¿Por qué no puedo? Ahora sí. ¿Listo? Entonces, aquí hago la resta. Y eso me queda cosecante al cuadrado menos 1. Menos 1 sobre cosecante al cuadrado, ¿no? Ahora sí puedo hacer la ley de la oreja, ¿no? Sí. ¿Se puede cancelar el cosecante al cuadrado? Muy bien, muy bien. Cuando ustedes hacen la ley de la oreja... Excelente, Natalia. Cuando ustedes hacen la ley de la oreja, les va a quedar producto de extremos sobre medios. Arriba solamente les va a quedar cosecante al cuadrado. Pero abajo les va a quedar una multiplicación entre cosecante al cuadrado, entre paréntesis, cosecante al cuadrado menos 1. Y ustedes dicen, ¿multiplico o no? Pueden cancelar, como lo dijo Natalia, que tienes toda la razón, Natalia. Puedes cancelar, porque esto queda 1 menos... Perdón. Cosecante al cuadrado... de x menos 1. Y como lo dijo la señorita, se cancela cosecante al cuadrado, el de arriba con el de abajo, que está multiplicando por cosecante al cuadrado menos 1. Y eso me quedaría solamente arriba 1, porque no se elimina la fracción. Y abajo me quedaría, ¿cuánto? ¿Qué me faltó la ley? Cosecante al cuadrado menos 1. Muy bien. Cosecante al cuadrado menos 1. Y ya. Eso es todo. Y ahí se está. Se hacen las otras. Comienzan. Comienzan porque ustedes ni siquiera han comenzado ese segundo punto. Todo lo he hecho yo. Bueno, literal, sí, porque lo que ustedes hacen no se ve. ¿Listo? Listo. Creo que la corrí mucho. Quedó rectico. No, estoy equivocando. No, 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 no. Lo van y pido. Listo. Y ahora aquí. Listo Comiencen niños